Bamba marca la ciudad del lavado de activos. Esta provincia está ubicada en el departamento de Cajamarca, en el norte del Perú. Cuenta con innumerables edificios, hoteles, casinos, casas de cambio, discotecas, tragamonedas, patios de comida y cines se han convertido en centros de lavado de dinero. Según la consultora Maximix además salió en el diario Gestión en el año 2022. Estas serían empresas de fachada en Bamba Marca y Chiclayo para lavado de dinero del narcotráfico. Cajamarca es uno de los focos del narcotráfico en todo el Perú. Ahí operan más de 60 firmas que acopian y trafican conjuntamente pasta básica de cocaína, látex de amapola e incluso heroína. Chota y Celendín son las principales provincias productoras de estas drogas, siendo Bamba Marca el gran centro de acopio y distribución hacia Lambayeque. Chota no solo es centro de producción sino también lugar obligado de tránsito de la droga, en su viaje terrestre hacia Lambayeque y de ahí a la frontera con Ecuador. Tanto para las firmas acopiadoras apertrechadas en Bamba Marca como para los capos mayoristas con sede en Lambayeque. Es fundamental que las plantaciones sigan siendo clandestinas y que en todo el trayecto no exista control policial. Estas empresas de fachada que mezclan las ganancias provenientes de actividades ilícitas con fondos de procedencia legítima. Para no ser detectadas, disfrazan a sus verdaderos dueños utilizando una red de testaferros. La empresa de fachada realiza movimientos financieros usuales, filtrando ilícitamente dinero lavado en la realización de sus operaciones. Según Jaime Antezana, especialista en narcotráfico, estaría arraigado en los edificios en la misma ciudad de Bamba Marca. Veamos el video que circuló en las redes sociales el año 2017. ¿Por qué esta zona es la zona de acopio y distribución de la droga hacia Chiclayo? Uno, es la cantidad de edificios. Hay alrededor de 350 edificios de 3 a 6 pisos. Pero edificios de 6 pisos son 189 edificios. Lo hemos contado con 189 edificios en la pequeña ciudad de Bamba Marca. 189 edificios de 6 pisos. Segundo, el precio del metro cuadrado en el centro o el casco urbano de Bamba Marca. Habíamos estado conversando con una persona que recientemente había comprado un terreno de 160 metros cuadrados a 180 mil dólares. ¿Bamba Marca es más moderna que la capital, que Cajamarca? En términos de construcción, sí. O sea, es la provincia que destaca entre todas las demás provincias de la sierra, es esta la que más destaca. Ahora, después viene Jaén, pero eso es otro tema que vamos a verlo en un segundo viaje que voy a hacer a la zona. Bamba Marca es el corazón de lavado de activos de estas tres provincias y quizás también de la capital de Cajamarca. ¿Por qué? Porque la droga no sale a Cajamarca. La droga sale hacia Chiclayo. Es decir, en Chiclayo están los principales patrones de firmas nacionales que le venden a los cárteles mexicanos. Entonces, ¿quiénes operan en Bamba Marca? Son patrones de firmas intermedias o de firmas locales que son los que han logrado hacer este gran negocio. Hay por lo menos de 25 a 60 narcoempresarios que son patrones de firmas. Son los dueños de las coca, de la pasta que viene de los distritos de Chopa y de Cedemí. Y son los dueños de estos edificios. Son los dueños también de esos edificios. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que la ciudad de Bamba Marca sería la ciudad del lavado de activos? ¿O de simplemente de ciudadanos trabajadores que día a día forjan su destino para salir adelante? Déjame saber en la cajita de comentarios. Bueno eso sería todo. Que tengan un lindo día y hasta la próxima.